Porque sé que sin ti no puedo vivir Eres todo en mi vida Porque me he dado cuenta que te quiero Mi amor, por eso te pido perdón Amor, dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas y es por ti Qué pena que me da perder mi amor Si, si un día te enamoras de otro amor No quiero ni pensar lo más, yo sé Perdona por sentírselos así, amor Fuiste lo mejor que me pasó Tú le diste dulce miel a mis labios Fuiste lo mejor que me pasó Mi bella princesa, cuánto te amo Aunque todos me critiquen Y el mundo me da la espalda Necesito estar contigo Sin ti nada, nada, nada Tiene sentido Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y esquivas tu mirada Y esquivas tu mirada en mi mirar Ahora dime Cómo olvidarte Si tú ya vives en el fondo de mi alma Tú eres para mí todo Soy para ti nada Ahora dime Cómo olvidarte Necesito quien me quiera Un amor de libertad Sin lazos ni cadenas Que me deje volar Necesito quien me quiera Un amor limpio en verdad Sin rejas ni fronteras Que oyente mi soledad El tiempo pasa y me hago viejo Y tan solo vivo extrañándote Y soñando en el momento Que tus hijos vuelvan a mirarme Que tus hijos vuelvan a mirarme Vuelve, vuelve Vuelve a mí, por favor Que no soporto esta soledad Vida mía vuelve ya Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Bella Bella no llores más Olvídate del que dirán Te quiero mucho y tú me quieres Nadie nos podrá separar Algunos viven juntos Algunos viven juntos por mera coincidencia Pero en su vida no hay respeto No hay amor Hay otros que viven en su mundo De riqueza Y se olvidan que lo más importante Es el amor Nos tienen envidia Porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia Porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Eres el amor Eres el amor de mi vida El amor que yo tanto soñe Mi gran ilusión Mi paz Mi fe Te quiero tanto Te deseo Te amo Cada día más Te has hecho de mí Ya mi mayor Necesidad Pero si me quedas tú Cualquier cosa que tenga la soporto Pues eres tú quien calma mis enojos Quien me anima cuando más me siento solo Y es que si me quedas tú ¿Qué importa si la gente me señala? Si el mundo entero a mí me da la espalda Si tú me quieres Si estás conmigo No pasa nada Si estás conmigo mi amor No pasa nada Nadie ni siquiera tú Te imaginas el dolor Que sembraste aquí en mi alma Con aquel maldito adiós Nadie ni siquiera tú Sabes como vivo hoy Pero desde que no estás Aquí mi amor Muriendo estoy Porque te quiero demasiado Todavía Todas las noches sueño Que te hago el amor Y no me importa Que hoy compartas Con otro tus días Lo que quiero es que vuelvas Que perdones mi amor